A Beba, ¿dónde la conociste? A Beba la conocí en el Presidente Alviar, en el Teatro Presidente Alviar. ¿En el Teatro, lo fuiste a ver? Sí, no, en un festival que había, sí. ¿Y vos ya eras famoso? Había empezado recién con tu papá. En Odol, en Odol. Claro, porque tu viejo fue el que realmente me da a mí el pase para hacer lo que soy hoy, que es locutor comercial, no soy otra cosa. Yo iba a ver Odol, yo tendría 7 años, y era D'Agostino, era antes que vos... No, no, D'Agostino hizo un primer programa. Ah, un primer programa, ese yo me acuerdo que había... Después vino este cambio fundamental, que fue Jorge Paz, que fuimos a un teatro y todo. Y yo al otro día de debutar, fuimos a la fábrica y estaba para escuchar con tu papá el programa. Llevamos un grabador que en ese momento... ¡No! Y yo al otro día de debutar, fuimos a la fábrica y estaba para escuchar con tu papá el programa. ¡No! Gracias por ver el video.